Este es el video más honesto que vas a encontrar si es que tienes deudas con entidades financieras y ya no puedes pagar esas deudas, ya que voy a decirte exactamente qué es lo que necesitas para que tú mismo, sin pagarle comisiones exageradas a nadie, puedas ser capaz de conseguir miles de soles de descuento. Dale pausa en cualquier negociación que quieras ver con detalle. Este es el testimonio del señor Mario Romero, el cual tenía una deuda con mi banco, deuda total de 107,743 soles, y pudo negociar su deuda con 98.000 soles de descuento pagando a solamente con 9.000 soles. Este es un testimonio del señor Vela, que tenía una deuda con la caja Paita. En este caso, señor Vela, una deuda de 27.689 soles y pudo pagarla con 2.050 soles. Este es el testimonio de la señora Jenny, la cual tenía una deuda con la caja Tacna, una deuda de 54.000 soles con 12.000 soles. Este es el testimonio del señor Wilfredo Meléndez, el cual tenía una deuda con financiera efectiva, y pudo negociar su deuda con una deuda de 7.550 soles, la pagó solamente con 650 soles. Este es el testimonio del señor Bernoulli. La deuda del señor Bernoulli era una deuda con el banco Palabella, el cual era de 44.499 soles, y pudo pagarla solamente con 2.200 soles. Y aquí incluso podemos ver el comprobante de pago de 2.200 soles, y la constancia de no adeudo a nombre del señor Bernoulli. Este es un testimonio de la señora Miriam, la cual tenía una deuda con el banco Pichincha, que estaba siendo cobrada por un estudio que se llama VYV, deuda total de 28.349 soles, y pudo negociar y pagar razonamente con 5.700 soles. Este es un testimonio del señor Víctor, el cual tenía una deuda con el banco Interbank, la cual estaba siendo cobrada por un estudio que se llama CR Cobranzas. La deuda total del señor Víctor era de 296.366 soles, y pudo pagarla solamente con 67.000 soles. Aquí estamos frente a más de 200.000 soles de descuento. Ninguna de estas personas es abogado, ni tampoco trabajaron en ninguna entidad financiera, banco, caja financiera cooperativa. Sin embargo, estas personas para conseguir esos resultados, obtuvieron algo que tú necesitas para que consigas también miles de soles de descuento en tus deudas, y eso es información sobre cuáles son las etapas de cobranza que siguen los bancos, cómo evitar que te embarguen tus bienes, cómo entablar una negociación con el estudio de abogados que ya compró tu deuda, o con el banco, si es que tu deuda sigue en el banco, caja financiera o cooperativa, cuáles son esos documentos que tienes que pedir para que no te engañe, el asesor del banco, el cobrador del banco, o incluso el abogado del banco, y sobre todo, toda esa información, complementada con la asesoría de un especialista durante un año completo, ya que yo fui apoderado y representante legal de Escocia Bank, de Escocia Financiera, y BBVA, Banco Continental, y soy autor del libro Negocia Tus Deudas, para que de esta manera, con este conocimiento, con la información y con la asesoría, seas capaz de tener los mismos resultados que los alumnos, y conseguir incluso más de 200 mil soles de descuento, para que de una vez por todas, puedas conseguir tu constancia de no deudas. Para que tú tengas acceso a esa información, ingresa a la página web que aparece aquí debajo, o si estás en Facebook, selecciona el botón que aparece aquí debajo, para que puedas acceder a mi seminario Cero Deudas, para que tú también tengas todo ese conocimiento, y puedas negociar tus deudas, sin pagarle comisiones desagradas a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!